Bien, la modelo Kendall Jenner y el reggaetonero Bad Bunny ya no ocultan sus citas románticas y se dejan ver por las calles de los ángeles bien a caramelo. ¿Qué van a hacer los dos? No sé, ¿estejer o qué? Sí, para mí que se juntan a tomar mates como yo con la Jenny. Hacen algo de esas cosas, no, no. Nada, nada, no quiero decir la palabra, pero nada, sí, nada perturbador. Pero les traemos toda la información en esta nota, mírenla, por favor. Adelante la nota. Si las cosas siguen como hasta ahora, la relación de Kendall Jenner y Bad Bunny va muy en serio, ya que el sábado por la noche la pareja fue captada en una segunda cita en un restaurante de Beverly Hills, luego de que en unas noches antes fueron vistos en un antro de los ángeles. Por si esto fuera poco, medios aseguran que la del sábado pudo tratarse de una cita doble, ya que además de la modelo y el cantante puertorriqueño, quienes procuraron salir por separado del lugar para engañar a los paparazzi, también estuvieron presentes Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber, grandes amigos de la hermana de Kim Kardashian. Todo parece indicar que los ojitos lindos de Kendall hicieron su magia sobre el intérprete de Me Porto Bonito, ya que los primeros reportes de su salida nocturna en la ciudad californiana indican que ambos se la pasaron en plan romántico y besándose en un club nocturno al que asistieron, aunque el reggaetonero besa hasta a sus bailarines, pero esa es otra historia. Esa vez también procuraron ser discretos a la hora de abandonar el lugar para no despertar sospecha, aunque esto fue prácticamente imposible. La modelo de 27 años y el músico de 28 comenzaron a volverse tendencia en cuanto surgieron las primeras versiones de su primera cita romántica, al menos de la que se tienen testigos oculares. Por lo que, de ahora en adelante, ambos estarán bajo la mirada de los fotógrafos, toda vez que tanto ella como él están aparentemente solteros y muy dispuestos a darse una oportunidad en el amor. Kendall Jenner terminó su noviazgo con el basquetbolista David Booker en octubre del 2022, luego de que hubo varios reportes sobre supuestas tensiones, distanciamientos y reconciliaciones que los llevaron a decirse adiós de manera definitiva y con amor y respeto mutuos, para enfocarse en sus vidas profesionales según se dio a conocer en su momento. Por su parte, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, nunca ha hecho pública una relación sentimental, y lo más cercano a ellos sería el vínculo que lo une o unía con Gabriela Berlingueri, con quien se dejó de ver en público, pero a quien envió directo y sin escalas a la Friendson, luego de que el intérprete de Titi me preguntó, la identificó no como su novia, sino sencillamente como su mejor amiga. Por ello, la noche del sábado pasado, los paparazzi no dejaron pasar la oportunidad de confirmar que Kendall y Bad Bunny estuvieron en el mismo restaurante. Y aunque salieron por puertas distintas, sabemos que sería una coincidencia muy grande de que se hubieran encontrado ahí, luego del episodio que protagonizaron juntos y del que ya se tenía conocimiento con anterioridad. Bad Bunny, quien es en la actualidad una de las figuras más influyentes en la industria de la música en el mundo, lo escuchan mensualmente más de 64 millones de usuarios en Spotify, y sus videos acumulan miles de millones de reproducciones en YouTube, y quien hasta ahora se ha negado a cantar en inglés, se mudó recientemente a Los Ángeles y, por lo visto, busca construir una red de relaciones con algunas de las personalidades más poderosas de la industria del entretenimiento. Además de que parece haber confirmado que Kendall Jenner sea su novia, el acercamiento con Justin Bieber, aunque haya sido una situación muy casual y amistoso, bien podría dar lugar a una colaboración en el estudio de grabación, sin que por ello tenga que traicionar sus principios y cantar en inglés. Recordemos el éxito global que representó el remix de la canción Despacito, en la que el cantante y compositor canadiense, quien actualmente tiene 28 años, igual que el Conejo Malo, hizo su mayor esfuerzo por grabar su participación en español junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee. ¿Será que se está cocinando un dueto entre estos dos ídolos de la música? Y más importante aún, ¿veremos a Bad Bunny como un personaje más del reality show The Kardashians en el futuro? Preguntándonos todo esto y más, volvemos con más en El Precio de la Fama, junto a Ángel, Manu y Vianney. Este tipo de relaciones a mí me dan tanta risa y me generan tanta emoción, tanta situación tan inaceptable en la vida, ¿no? Se junta lo insoportable con lo insoportable. Vamos por partes respecto a esta relación. En la vida, cuando tú eres un artista, te llega el éxito, ¿no? Como afortunadamente o desgraciadamente le ha llegado a Bad Bunny, porque siento que el éxito de Bad Bunny es el veneno que lo está envenenando y lo está destrozando su vida y lo va a llegar a envenenar algún día y va a acabar muy mal, Manu. No le decíamos ningún mal ni nada, pero lo dicen sus acciones, sus actitudes, su forma de comportarse, su forma de ser y todo. Cuando tú eres un artista tan importante como Bad Bunny y vas en la vida tratando de tener una relación o algo que te nutra en la vida para tú ser mejor ser humano, para empoderarte, para reconocer esa humildad, la amorosidad, la compasión, el entender que al final de cuentas, aunque así seas tú el hombre más millonario del mundo, el más famoso del mundo, vas a ser un ser humano común y corriente que al final de cuentas en esta vida estamos de paso y no te llevas nada, ¿no? Él se conecta y va y se relaciona con esta tipa que también son insoportables, ni quien las aguante, llenas de ego, de mediocridad, de abolengo, de todo. Entonces, yo, la verdad, esta relación no creo que va a ir a ningún lado porque los dos tienen tanto, tanto ego, los dos tienen tanto ego que ahí es donde ellos van a chocar, porque ahí ninguno de los dos conoce la gotita que se llama humildad. Entonces, yo digo, si Bad Bunny quisiera tener algo en la vida y querer empoderarse y querer mejor ser humano, yo pienso que hubiera buscado una mujer que lo ayudara a crecer, que lo ayudara a ser mejor ser humano, a salir adelante, a aterrizarlo en la vida. No alguien que lo va a volver más loco, que lo va a traer más loco, lo va a traer más desesperado, porque esta mujer, donde quiera que vaya con él, van a estar los paparazzis, las luces, los fotógrafos, las cámaras, vamos a estar hablando de ellos. Y la verdad, Bad Bunny no le gusta eso y no va a soportar eso. Pero también, así como yo hablo de la piscina esa, cuando les gusta ese olor, pues ellos mismos buscan ese olor, ¿no? Y se hacen adictos a ese olor. Entonces yo esa relación, mi querido Tomás, yo no la veo que vaya para ningún lado, porque los dos son insoportables, patéticos, presumidos, creídos. Y ahí va a haber una guerra de egos, que eso es lo que va a venir terminando esa relación. Y de mí se acuerdan lo que estoy diciendo. Mira, para empezar, yo muchas veces tuve esta conversación con mis amigas, que justamente son muy fanéticas de Bad Bunny. Y yo, por empezar, tampoco escucho la música, no es un tipo que yo siga. Bueno, yo siempre vi a entender que este tipo tenga los millones que tenga, tenga la fama que tenga, no es un tipo lindo. Puede tener, se puede vestir bien, puede tener estilo, puede tener la plata que quiera, pero no es un tipo lindo. No es un tipo que esté a la altura de una Kendall Jenner, porque vos las veas Kendall, más allá que sea insoportable, sea egocéntrica, tenga tres retos al mundo, y sean sumamente controversiales dentro del mundo del entretenimiento, es una mujer muy linda. Sí, pero su actitud... Bueno, sí, obvio, obvio. Es muy linda hasta que habla. Tiene una carita muy linda, el cuerpo, todo lo que vos quieras. No es una relación que nosotros estemos pensando que sea duradera, que están enamorándose, que se estén conociendo para proyectar. No. Es una conexión que tienen nomás por el simple, como dijo Ángel, por el simple ego que tienen y por la simple fama que manejan. Es porque se encontraron dos potencias sumamente grandes dentro del mundo del entretenimiento y están ahí como experimentando. Vamos a darle un poquito de controversia a las cámaras, que nos vean que estamos saliendo, vamos a darnos unos par de besos, nomás para levantar, ¿no? Obviamente Bad Bunny, después del declive este que tuvo por lo del celular, que causó mucha controversia, bajó el porcentaje de la lista de escuchados en Spotify y en muchas plataformas. Entonces, el loco quiere remontar esto, quiere decir, bueno, o sea, yo sé que este año no voy a hacer música, por ende voy a estar por otros lados. Como no voy a estar arriba del escenario, tengo que buscar cámara por otro lado. Entonces, se junta con Justin Bieber, se junta con Kendall Jenner, está buscando la cámara por donde sea. El tipo quiere seguir facturando más allá de estar debajo de los escenarios. Y me parece, bueno, una idea perfecta dentro de lo que planea Bad Bunny, porque obviamente, si no te subes al escenario, ¿cómo vas a facturar? Más allá de que la gente lo hacía escuchando, ¿no? ¡Guau! Primera vez que no dijo lo mismo que yo. Te sorprende el día. Me encanta que sea así. Único, auténtico. A ver, mi querida Vianney, yo te pregunto. ¡Ay, Dios! Si ellos van a una cena o van a una cita de amor, ¿de qué van a hablar estos dos tipos vacíos? ¿De qué van a hablar? O sea, ya me imagino a la calle quién es... Volteando, volteando a la cama. Agarrando, volteando... La copa, sí. Pantalla aquí, por favor. La copa, así, la copa, el lipstick. Aquí, aquí hay dos cosas. A Kendall, pues sí, es muy famosa también. Bad Bunny también. O sea, ninguno de los dos fueron tontos, perdón. A mí sí me gusta la música de Bad Bunny, sí lo escucho. Dice, puras tonterías, ¿verdad? Pero tiene ritmo, tiene ritmo. Hay que, pues, darle eso. Pero aquí yo ya estoy esperando el reality show. Perdón, pero aquí ahí va a haber reality show y va con una continuar. Ahora va a ser el que sigue de los amantes de las Kardashians. La manager que tienen, pues, es la mamá, que, pues, sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo y de dónde jalar a controversia, a dónde jalar este público. Cómo mantener entretenida a la gente. Y, pues, Bad Bunny no fue nada tonto. Aquí va a haber reality show. Recordemos que Bad Bunny también se quiso, tipo, intentar en Hollywood, estuvo en películas. Apuntó por otros lados, obviamente. No, obviamente no tuvo la misma trayectoria y talento que tienen otros actores que se dedican a eso. Pero el tipo ya como que venía a venir, el 2023, que dijo que no iba a hacer nada. Entonces dijo, bueno, voy a estar ahí, tanteando por otros lados. Ver por dónde me meto, por dónde robo cámara. O sea, no está haciendo mal. Pero después de lo del teléfono, yo creo que se le fue a mucha gente a Benito. No, no, no estuvo muy bien visto. No, y lo que viene, lo que viene para él, por su forma de actuar, por su actitud. Vienen cosas muy negras, muy oscuras para una persona que es así, tan nefasta como Bad Bunny. No, o sea, está bien, les llega el éxito, les llega la fama. Pero así como Dios se los da, así se los quita. O sea, es... Y también se fue a juntar con Justin Bieber, que también es más egocéntrico. No, pero Justin Bieber, por lo menos, y no... Por ejemplo, a Justin Bieber se le volteó la boca. Sí, no tuvo. Del estrés, o sea, no está bien todavía Justin Bieber, de su actitud, del coraje que hacía, de todas las... Porque él siempre se pasaba como enojado, molesto y todo eso. ¿Por qué? Porque esa gente que tiene ese nivel de fama no tienen paz, no tienen tranquilidad, no duermen, duermen de día, se levantan a las dos de la tarde, se van, se gastan dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil dólares en una tienda y nada les llena. Pero ya tienen todo. Nada les llena. No tienen ningún proyecto, ya tienen todo. O sea, si vas y cantas en un estadio, ya fuiste por Centro, Sudamérica, llenaste el Staple, ya llenaste todos los estadios, ya eres el artista número uno, ¿qué más viene para ti? ¿Qué más te llena? O sea, están tan llenos que a la misma situación se vienen a quedar tan vacíos. El egocentrismo, nada más, es lo único que les llena. Y aún así, quieren más y más y más, son egocentristas y pues van a continuar siéndolo. Igual Kendall como Bad Bunny, como Benito. Cualquiera de los dos, son la misma persona, son la misma persona. Exacto, pero recordémonos que el ego es una ilusión, no es una realidad. Entonces, ellos son ilusionistas que permiten que su propia ilusión los consuma, porque ellos mismos se consumen con su propia ilusión. Y sí, tienen todo el dinero del mundo y qué ta, 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 pero hay muchas cosas que también valen más que el dinero y que la fama. No sé, yo pienso eso. Pero bueno, continuemos. Mi querido Tom Barrios, querido pueblo, quinto conductor, gente maravillosa del precio de la fama.